... Buscan decretar toque de queda durante todo el fin de semana en Valledupar. Conductor de la camioneta que arrolló a dos personas deberá responder por el delito de homicidio culposo. Mujer variada en el barrio Arizona de Valledupar se encuentra bajo pronóstico reservado. Alcalde, amárrese los pantalones que los delincuentes nos van ganando. El editorial de RTA Noticias. Concejal Marian Muti pide a Afinia que suspenda mantenimiento programado para este fin de semana. Consejo de Estado ratificó sanción impuesta a la exalcaldesa Zulinda Tolosa Pérez. Bin Salud autoriza vacunación a mayores de 65 años en el Cesar por solicitud de la gobernación. Mega Colegio de Patillal podría ser un elefante blanco. Esta noche, informe especial. Valledupar Fútbol Club en busca de una nueva fase en la Copa Betplay. Estamos en la web como www.rtanoticias.com. Somos la respuesta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Estamos por el canal 12 de Valledupar, canal 9 de Bosconia y en la emisora virtual www.macondorradio.com. Bienvenidos a nuestras informaciones. Se puede dar un toque de queda total durante el fin de semana, según lo han determinado las autoridades departamentales y municipales. Las autoridades municipales y departamentales analizan junto con el Gobierno Nacional decretar toque de queda durante todo el fin de semana en Valledupar como medida preventiva para frenar los contagios de COVID-19 que en las últimas semanas se han incrementado en esta capital y que registra una ocupación de camas UCI del 87%. A través de mesas de trabajo permanentes se analiza el comportamiento epidemiológico que indica que Valledupar de la semana 11 a la 14 tiene una tasa de contagio de 334 que supera la media nacional con una positividad del 21.8% y una letalidad de 2.21%. Los casos siguen en aumento en el Cesar al registrar 266 nuevos contagios en las últimas 24 horas, de los cuales 195 son en esta capital. Valledupar completa 31.074 personas afectadas con el virus desde el inicio de la pandemia y 679 fallecidos. En total, el departamento, los contagiados suman 46.208, de los cuales 43.715 están recuperados y 1.295 fallecieron. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Eduardo Iván Retamoso Polo está con nosotros en esta emisión de RTA Noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Saludo cordial a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer. Bienvenidos todos. Comenzamos hablando del parte médico que entregó la clínica Erasmo Limitada de esta capital sobre la mujer que fue baleada en medio de un atraco la mañana de este martes en la ciudad de Valledupar. A través de un comunicado de prensa, la clínica Erasmo de Valledupar reveló el parte médico de Naylin Morón Durán luego de que recibiera un impacto de bale en su rostro la mañana de este martes 13 de abril en medio de un atraco. De acuerdo con el Centro de Salud, la mujer de 28 años se encuentra bajo pronóstico reservado luego de ser sometida a una cirugía para extraer un proyectil intracraniano, contener el sangrado y reparar las lesiones de la masa encefálica. Al tiempo, señaló que durante la cirugía la fémina se mantuvo estable y su evolución después del procedimiento quirúrgico está siendo satisfactoria. Sin embargo, siguen trabajando en contener el edema cerebral de la paciente, así como la prevención de otras posibles afecciones en su salud. Naylin Morón Durán recibió el disparo en su rostro la mañana del martes cuando fue abordada por dos delincuentes quienes, además de causarle la herida, le robaron sus pertenencias en la Carrera 19 con Calle 5 del barrio Arizona de esta capital. Hoy queremos decirle al alcalde de Valleupar, Melo Castro González, que se amarra los pantalones porque los delincuentes no se están ganando la batalla. Editorial RTA Noticias. Señor Melo Castro, querido alcalde, sé de su preocupación por darle a los vallenatos una ciudad segura, tranquila, una ciudad en donde podamos salir a las calles sin el temor de ser atacados por los delincuentes, una ciudad en donde podamos sentarnos en nuestras terrazas a conversar con los vecinos, una ciudad en donde podamos dormir tranquilos. En cada esquina, en cada sector de los barrios siempre están robándose los celulares. Sé también, mi querido Melo, que usted ha hecho su mayor esfuerzo por lograr la seguridad que todos necesitamos, pero ya es hora de que salga de la burbuja donde está metido, ya es hora de que salga del novalito, ya es hora de que duerma en Nando Marín, tal como lo hizo cuando era candidato, y se entere de lo que está sufriendo la ciudad por los delincuentes. Fatal, fatal, fatal. También es hora de que comience a poner el orden en Valleupar, ese orden que prometió en campaña y que, 16 meses después de llegar a la alcaldía, no se ha logrado. No quiero recordarle el desorden de los motociclistas, esos a quien usted prometió dejar quietos por lograr unos votos, pero eso, señor Melo, es harina de otro costal, de la que hablaremos en otro momento. Tampoco quiero ser alarmista, ni exagerado, ni mucho menos hacer apología al miedo, pero ya la ciudad no aguanta más. Los delincuentes atacan en las calles, en los establecimientos comerciales, en las viviendas. Los rateros andan en motos, también en taxis, andan vestidos de clientes en los almacenes. Se pasean por los corregimientos robando a los ciclistas, se llevan los espejos de los vehículos. La inseguridad es que hay atracadores en carro, en moto, a pie, quitándole la cicla a los compañeros en las horas de la madrugada. Y lo que es peor, andan armados con pistolas de verdad o mentiras por las calles de la ciudad, como cual Pedro por su casa. Definitivamente las autoridades históricamente han mostrado su incompetencia para cuidar a los ciudadanos, y eso se ve una falla de estructura. Son muchos los ciudadanos que han sido víctimas de los delincuentes. Varios de sus familiares se cuentan entre ellos, señor alcalde. No quiero creer que el regaño a la policía fue una jugada mediática para desviar la atención de los vallenatos sobre la rendición de cuentas de lo que usted debió hacer en 2020. Que controlen la ciudad, que salgan de la zona de confort. Mi querido Mello, mi respetado alcalde, usted es el mandatario de esta Valle de Upar a la que prometió poner en orden. Necesitamos sacar la policía militar aquí a patrullar las 24 horas. Usted debe buscar soluciones a la grave inseguridad que estamos viviendo. Usted, mi querido alcalde, junto con el comandante de la policía, deben pensar en las estrategias para combatir a los delincuentes. Ya estamos cansados de esos retenes que no llevan a nada. Los delincuentes tienen una red que les avisa dónde están los retenes policiales. Uno tenía un revólver y el otro una pistola negra. Eran dos personas, cada uno en una moto. Señor alcalde, mi querido Mello, con todo el respeto que le tengo a usted por ser la primera autoridad del municipio, le pido, amárrese los pantalones, que los delincuentes nos van ganando. Avanzan las investigaciones por el accidente de tránsito que dejó dos personas muertas en la vía Valle de Upar a Huacoche. Desconsolados, así se encuentran los familiares de Merlis Tatiana Fragoso y del niño Luciano Castilla Fragoso, madre e hijo que perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía que de Valle de Upar conduce al corregimiento de Huacoche, al norte de la ciudad. El percance vial se habría generado por una invasión de carril. El hombre que conducía la camioneta, que arrolló a las dos personas fallecidas, deberá responder por el delito de homicidio culposo. Donde se pudo crear una hipótesis que ese accidente se había presentado por una invasión de carril. Inmediatamente el conductor del vehículo implicado fue puesto a disposición de autoridad competente por el hecho de homicidio culposo. Albert Castilla Romero, habitante de Huacoche y familiar de las víctimas, envió un mensaje a las personas que utilizan este corredor vial. Hoy más que lamentar estas muertes, hacemos un llamado de corazón a las personas que transitan en la vía. Los ciclistas, por ejemplo, usan unas luces que fastidian al que viene en sentido contrario. Por otro lado, los volqueteros no usan luces. El exceso de velocidad está acabando no solo con la paciencia, sino con las vidas de las personas que habitamos en estos corregimientos. Según conoció RTA Noticias, al parecer, el hombre que conducía el vehículo tipo camioneta tenía grado 3 de alcoholemia en la prueba que realizaron las autoridades de tránsito. No obstante, esta versión no fue confirmada. Donde las unidades de tránsito y transporte llegan al lugar a verificar los hechos acaecidos, donde se pudo crear una hipótesis que ese accidente se había presentado por una invasión de carril. El sepelio de Merlis y Luciano se llevará a cabo en Valledupar este jueves 15 de abril. Saludo a esta hora a Andrea Rodríguez, que está con nosotros en esta pantalla, la de RTA Noticias. Ubaldo, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos los televidentes que se conectan a esta hora a través de las diferentes plataformas digitales. En Patillal al Norte de Valledupar fue inaugurado en 2019 el megacolegio y dos años después aún no recibe los primeros estudiantes. ¿Se convertirá en un elefante blanco? El informe lo tiene Eduardo Retamoso Pollo. Hemos llegado hasta el megacolegio del corregimiento de Patillal, una obra que se construyó bajo el mandato de Augusto Daniel Ramírez Oía. Fue entregado en 2019. Sin embargo, hoy, en 2021, aún no recibe su primer estudiante. La que fue anunciada por el Ministerio de Educación y la Administración de Augusto Daniel Ramírez Oía como una obra de gran impacto y que dignificaría la vida de los niños de Patillal, hoy parece ser un elefante blanco. Todo el mundo teníamos el anhelo de que ya nuestros estudiantes iban a tener un espacio más amplio donde recibir sus clases más cómodos. Pero hasta el momento no han podido recibir la primera clase en esta institución. Telaraña, polvo y agua es lo que soporta este mobiliario escolar en el megacolegio de Patillal. Las aulas, baterías sanitarias, comedor, área administrativa y demás espacios se acaban sin aún ser utilizados. Lo más preocupante de este megacolegio es que no cuenta con los servicios sanitarios. Basuras y aguas. Lluvias es lo que ha recibido por lo menos el agua múltiple del megacolegio del corregimiento de Patillal. La institución educativa está ubicada en un sector que sufre los estragos del invierno, lo que causa que las aguas lluvias inunden las instalaciones del plantel educativo. La infraestructura del megacolegio de Patillal fue terminada en el año 2019, sin embargo, dos años después, el encerramiento todavía no ha sido contratado. Este colegio fue construido por el Ministerio de Educación y su programa de fondo de financiamiento de la infraestructura educativa con el apoyo de la Alcaldía de Valledupar con una inversión de 5.698 millones de pesos. Este es el panorama que registra el megacolegio del corregimiento de Patillal. Dos años después de haber sido terminada esta obra, los habitantes de este sector del municipio de Valledupar piden que se ponga en funcionamiento. Este es un informe especial de Eduardo Retamoso para RTA Noticias. Hagamos una pausa para comerciales y de vuelta, otras informaciones. Esto es RTA Noticias. Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar. Doctor Ricardo López, optómetra. Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza. Local 45. Tu oportunidad de ver a través de la experiencia. Examen computarizado. Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos. Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas. Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza. O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Ahora con los beneficios Supergiros puedes participar por espectaculares premios. Registra tus compras de apuestas, giros y recargas con tu número de cédula. Mayor información en nuestros puntos de venta. Aplica en condiciones y restricciones. Tiempo de esperanza. Tiempo para salir adelante. Tiempo para apoyarnos entre todos. RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores, ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias. Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto. Contrate, anuncia y venda. RTA Noticias, sistema informativo de televisión y plataformas digitales. Las Cayenas hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos, acabados de lujo, espacios confortables en la mejor zona de Valledupar, diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas, un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas, ambiente perfecto. Las tortas de Mami, las mejores tortas de Valledupar porque las preparamos con todo el amor de Mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Queremos, en nombre de nuestra Junta Directiva, del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios, porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021. Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano, por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad, servicios para deleitar a nuestros usuarios. Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Habitantes de San José de Oriente claman justicia por el asesinato de cinco campesinos en los últimos dos años. Cinco campesinos han sido asesinados los últimos 24 meses en la serranía del Perijá, en jurisdicción del municipio de La Paz, en el departamento del Cesar. Así lo confirmó a RTA Noticias el concejal de La Paz, Vladimir Yaruro Alvernia, quien aseguró que los labriegos asesinados residían en San José de Oriente. Porque vinieron unos individuos, unos bandidos de otro país a asesinar a nuestros connacionales. A eso hay que ponerle coto a esa situación. Mario Alzate, Luis Felipe Vaca, Osuel Ardila, Andrés San Juan, San Juan y Eliezer San Juan Rincón son los cinco campesinos asesinados aparentemente por indígenas yucpas venezolanos. Grupos de indígenas venezolanos de la etnia yucpa que han estado incursionando en esta zona y nos han matado algunos familiares, algunos amigos aquí del corregimiento. Yaruro Alvernia ha pedido a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que intervengan para evitar más muertes de sus paisanos. Bueno, nosotros aquí le pedimos al gobierno que tome cartas en el asunto, que decididamente actuemos para mirar a ver qué hacemos con esta amenaza que hoy se cierne sobre nuestras poblaciones campesinas. San José de Oriente es un corregimiento del municipio de La Paz ubicado en la serranía del Perijá. Ya el Ministerio de Salud autorizó la vacunación para mayores de 65 años en el departamento del Cesar. Las personas mayores de 65 años ya se pueden vacunar en el Cesar bajo cita previa agendada a través de las distintas IPS habilitadas en todo el departamento. Así lo confirmó el gobernador Luis Alberto Monsalvo luego de que en carta enviada al Ministerio de Salud se solicitara la autorización para avanzar en esta fase teniendo en cuenta la existencia de más de 14.000 biológicos almacenados bajo los parámetros de la red de frío establecidos por el gobierno nacional. El mandatario anunció además que el departamento avance en el cierre de la vacunación del personal de salud por lo que fue habilitada la línea telefónica 311-336-6990 con el fin de agilizar el agendamiento de la cita para que el talento humano en salud o personal de apoyo que fue priorizado en la primera o segunda etapa sea vacunado. Según datos que entrega la Secretaría de Salud en Cesar se han vacunado más de 55.000 personas a través de las 40 IPS que fueron habilitadas para vacunar en los distintos puntos que funcionan en los 25 municipios. Comienza a moverse el tema político en el departamento del Cesar. Esta es Cosa de la Política. Por las nuevas medidas adoptadas para frenar la expansión del coronavirus en Valledupar el Tribunal Administrativo del Cesar decidió aplazar la visita de inspección que estaba prevista para este martes 13 de abril a la estación de servicio ubicada en el centro histórico de Valledupar detrás del Parque de las Madres. Los magistrados del tribunal determinaron no exponer al contagio a los funcionarios que asistirían a inspeccionar la antigua bomba de Gil Strauch que ahora es propiedad de la empresa Inversiones Morompeña y cuya reubicación fue solicitada mediante acción popular por la Fundación Amigos del Viejo Valledupar Aviva. El Tribunal Administrativo del Cesar admitió las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por varios exconsejales de Valledupar que fueron inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación y luego el Consejo de Estado les anuló dicha sanción por elegir a un controlador de Valledupar. Entre los exconsejales a quienes el Tribunal les admitió las demandas están Jaime Bornacelli Ricardo López Valera y Gabriel Muz de Arangüena. Ellos buscan una millonaria reparación de la Procuraduría por los daños causados al ser destituidos e inhabilitados sin justa causa. Son 15 los consejales que buscan esa reparación con lo cual ganarían lo que perdieron al ser inhabilitados. Esperemos que les pospere esa millonaria demanda. Cosas de la política en RTA Noticias con Ubaldo Anaya Flores Seguimos recordando el Festival Vallenato y toda su leyenda ¿Quién es nuestro rey de hoy? Margarita Deguis nos cuenta Las historias de la leyenda Recordando el Festival Vallenato Nicolás Elías Mendoza Daza conocido como Colacho Mendoza nació el 15 de abril de 1936 en Barrancas La Guajira El esmero que tuvo por el acordeón desde pequeño lo fortaleció en la música y lo llevó a triunfar en el Festival de la Leyenda Vallenata posicionándolo como rey vallenato en el año 1969 y rey de reyes en 1987 Falleció a sus 67 años y sus seguidores aún recuerdan su música Ayer no le tengan miedo a la que se interesa que yo lo voy a cruzar es por el puente salero Las historias de la leyenda Recordando el Festival Vallenato Vamos a una pausa de comerciales en RTA Noticias ya regresamos con más información RTA Noticias y Macondo Radio se unen Escucha la emisión central de RTA Noticias de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde por www.macondoradio.com Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio ofrece durante todo el mes de abril el 50% de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15% de descuento en lentes y monturas reserva tu cita al call center 589 4044 Oftalmo Piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños señal para todos nos ven en Bocconia a través del canal 9 si no todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados Mi Futuro Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente, a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valle Du Pari Supermercados Mi Futuro, les decimos gracias. Muchas gracias. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado en Minty. Aplican condiciones y restricciones. Juan Camilo Becerra Maya volvió a anotar en el fútbol de España. Son 8 o tantos los que completa el vallenato en suelo ibérico. Marcar goles es el objetivo principal de un delantero. Pero cuando los resultados no acompañan al equipo, la felicidad de anotar no es completa. Esta fue la situación que vivió el delantero vallenato Juan Camilo Becerra Maya. Quien convirtió el tanto del descuento en la derrota del Español B. Dos goles por uno ante Orihuela. Duelo correspondiente a la segunda fase del campeonato de la tercera edición en España. Bueno, nosotros recién empezamos la segunda fase de la competición. Y el objetivo que tenemos marcado fue lograr la permanencia en la categoría. El filial que se propuso este año era un filial muy joven, un proyecto muy ambicioso. Con jugadores de mucho nivel, pero a la vez con algo de inexperiencia en este contexto. Becerra llegó a 8 tantos en la temporada, pero apunta que más allá de los goles, el objetivo principal del club es lograr la permanencia en la categoría. Y a nivel personal, bueno, sí, los goles siempre te motivan, siempre te dan un aire, sobre todo a mí por mi posición. Pero considero que al final lo más importante es lograr los objetivos, los resultados colectivos. Y si en aras de eso puedo aportarle al equipo, además de con rendimiento, con goles, pues la satisfacción es doble. En la próxima jornada que se juega el domingo 18 de abril, el cuadro donde milita el atacante Vallenato se medirá ante Peña Deportiva en condición de local. Con 26 puntos, Español B es segundo en la tabla de posiciones del Grupo 3. El momento de Historias Urbanas con Margarita Eguis. Historias Urbanas, periodismo que escucha a la gente. Hola televidentes de RTA Noticias, nos encontramos en la entrada del barrio Villalba, justo donde se encuentra ubicada una de las vallas instaladas por Zona Creativa en dirección de Fabio Torres. Esas personas han iniciado esta campaña contra el coronavirus para que ustedes y yo nos cuidemos. Lanzamos una iniciativa de ciudad, de conciencia ciudadana, por medio de mi empresa Zona Creativa. Estamos lanzando una iniciativa donde queremos llevarle a las personas la conciencia que el COVID no es un juego, que el COVID está matando personas, que el COVID se está llevando a las personas que más queremos, que el COVID estamos en un punto tan alto de inconsciencia, que las personas andan sin tapabocas, se aglomeran, comparten desinhibidamente, no tienen ningún tipo de compromiso con uno mismo. Con esta iniciativa queremos decirle a las personas que se cuiden, por favor, que el COVID no es un juego, que el antídoto que realmente tenemos que tener es quedarnos en nuestra casa. Esperamos que nuestros televidentes acojan esta campaña contra el coronavirus. Con la cámara de Juan Balcas Negras, Margarita Eguis para RTA Noticias. Óptica Valledupar abrió sus puertas en el Centro Comercial Mayales Plaza. Información comercial en RTA Noticias. Con el fin de darle más oportunidades a los ciudadanos de tener los mejores precios y la mejor atención, óptica Valledupar del Dr. Ricardo López abrió sus puertas en el Centro Comercial Mayales Plaza. La idea de tener una óptica acá es llegar a más gente, que de pronto le queda más difícil llegar al norte de la ciudad, entonces acá en el Centro Comercial abrimos otra sede para que sea más fácil para las personas. La acogida ha sido positiva, por lo que se ha lanzado una promoción en lentes y monturas. Tenemos promoción en lentes monofocales, dos por uno en lentes Blue Block, que son los que protegen de la luz del computador, las luces artificiales. Óptica Valledupar te ofrece examen computarizado de alta calidad. Su sede principal está ubicada en la carrera novena, número 13B48. En Mayales Plaza Comercial está ubicado en el local 45. Terminamos nuestra emisión de hoy en RTA Noticias. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Muy buenas noches. Música Música Gracias por ver el video.